La asociación de municipios de la región de Coquimbo, con los que me reuní específicamente su comisión de salud y los alcaldes de Vicuña, Coquimbo y Montepatria, han denunciado una pérdida de 1.300 millones de pesos para la atención primaria de salud de la región de Coquimbo durante el año 2015. Hay nueve comunas afectadas, Presidente, por un error informático de FONASA. Esto no es primera vez que ocurre y otras veces se ha resuelto vía programa de aportes directos que finalmente terminan desvistiendo un santo para vestir otro. Hay un problema con el sistema informático de validación del aporte per cápita que hace el FONASA. Eso significa que comunas como Vicuña tuvieron 200 millones de pesos menos para la atención primaria de salud en la comuna de Vicuña. Lo mismo ha pasado en Coquimbo, lo mismo ha pasado en Montepatria, porque hay un desorden total en FONASA. No saben si tomar la fecha de la última atención o la primera. Además, se quiere incorporar un sistema de registro informático de atención, desconociendo la realidad de muchos centros de atención primaria de salud de regiones y particularmente de localidades rurales, donde no existe el sistema del control biométrico para el efecto del registro de asistencia y para los efectos del aporte per cápita. Por eso solicito, Presidente, que se pueda oficiar a la directora del FONASA para responder por esta denuncia que hacen los municipios de la región de Coquimbo. Agradecerle al Presidente de la Comisión de Salud, el doctor Víctor Torres, que va a pedir invitar a la directora del FONASA, ya no alcalde de la región de Coquimbo, por esta grave situación que afecta a la atención primaria de salud de la región de Coquimbo, Presidente.